¿Empezamos? Vamos a empezar un poquito, ¿sí? Vamos a ir calentando motores con un poquito de música, con una canción. Claro, vamos a empezar, pues como empezamos siempre, cantando, ¿no? Nos saludamos, como lo hace Titi Rizolfa, con un poco de música. Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Yo, bastante bien. ¿Y vuestra semana? ¿Cómo va? ¿Qué tal la semana? ¿Bien? ¿Muchos paseos? Sí. Haremos lo posible para hacerlo divertido. Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Oye, pues yo he dicho bastante bien, pero ahora después de cantaros un ratito. Fíjate que han sido tres acordes, ¿eh? Pero ya estoy bastante mejor. Así que me de bastante bien creo que puedo decir ya que estoy muy bien. ¿Qué te parece? ¿Sí? ¿Tú estás muy bien? Oye, pues entonces contéstalo muy fuerte y se escuche por la ventana, ¿eh? Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? ¡Muy bien! ¿Y vuestra semana? ¿Cómo va? ¡Muy bien! Haremos lo posible para hacerlo divertido. Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? ¡Muy bien! Eso es. El que ya se ha animado y la que ya se ha animado a dar un par de golpes con sus manos o con sus pies. Que lo repita y el que no se ha atrevido que lo haga. Vamos a dar dos palmas muy fuertes para saludarnos y decir que estamos muy bien, muy fuerte. Muy, 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 muy fuerte. ¿Qué va, eh? Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? ¡Muy bien! ¿Y vuestra semana? ¿Cómo va? ¡Muy bien! Haremos lo posible para hacerlo divertido. Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? ¡Muy bien! ¡Genial, genial! Se os oye desde aquí, ¿eh? ¡Qué buen rollo! Dicen por ahí. Vosotros sí que dais buen rollo. A ver si lo decís más fuerte todavía. Que lo vamos a cantar una vez más. Y vamos a dar dos golpetitos, pero esta vez un poquito más difíciles. Los vamos a hacer con el culo. Con el culete en la silla o en el suelo. O si estás de pie, dando dos saltos muy fuertes. Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? ¡Muy bien! ¿Y vuestra semana? ¿Cómo va? ¡Muy bien! Haremos lo posible para hacerlo divertido. Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? ¡Muy bien! ¡Eso es! Que nadie se quede parado ni parada, que aquí hemos venido a cantar y a bailar. Buenas tardes de cuarentena. Vamos a empezar con un cuento. El último cuento que contamos en este espacio del Salto Diario. Y para hoy he elegido un cuento muy especial, uno de mis cuentos favoritos. Vamos a contar la historia de Frédéric. Frédéric de Leo Lioni. Es mi versión particular, porque ya sabéis que a mí me gusta mucho cantar y contar. Así que, para empezar esta historia, nos hace falta un ratón. ¡Ah! Aquí está. ¡Ja! ¡Ratón! 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 ¡Oye! A ver si cantas tú. ¡Ratón! 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 ¡Ratón que te pilla el gato! ¡Ratón que te va a pillar! Si no te pilla esta noche, mañana te pillará. ¡Ratón que te pilla el gato! ¡Ratón que te va a pillar! ¡Si no te pilla esta noche, mañana te pillará! Aquí está mi amigo Frédéric. ¿Dónde más le gusta estar? Sentado en el prado. Sí, porque a todo lo largo del prado verde, donde pacían las vacas y trotaban los caballos, había un muro de piedras. Y en ese muro tenía su hogar una familia de ratones parlanchines. Vivían allí, escondidos, muy cerca del pajar. Y a finales del otoño, cuando ya veían acercarse el invierno, los ratones se preparaban recogiendo provisiones. Y lo hacían con un método ratonil muy entrenado y aprendido generación tras generación en la familia de ratones. Y lo hacían muy aplicados. Primero, cogían las semillas y los frutos del suelo. Y después de cogerlos, lo pasaban al ratón de al lado. Y después, el que los recibía, los iba cargando a la espalda para llevarlos hasta la cueva entre las piedras. I-N-I-N-I-N-I-A I-N-I-N-I-N-I-A Pa' que tu me tu me ta ta Pa' que tu me tu me ta A ver si sabes tú recoger las cosas, las semillas y los frutos como si fueras un ratón. A ver si te sale. Pa' que tu me tu me ta ta Pa' que tu me tu me ta Pa' que tu me tu me ta Pa' que tu me tu me ta Y las paso al compañero Tu tu e tu tu e ta ta Tu tu e tu tu e ta Tu tu e tu tu e ta Tu tu e tu tu e ta Y las cargó en la espalda I-N-I-N-I-N-I-A I-N-I-N-I-N-I-A Y con este método tan entretenido Los ratones recogían semillas y frutos a montones. Así que la primera semana que se pusieron a trabajar recogieron nueces. Montones y montones de nueces. Y todos trabajaron muy afanosamente. Parabéns de nueces. Pa' que tu me tu me ta ta Pa' que tu me tu me ta Pa' que tu me tu me ta ta Pa' que tu me tu me ta Tu tu e tu tu e ta Así trabajaron los ratones durante toda, toda la semana, recogiendo nueces a montones. Y todos trabajaron muy duramente. Todos, todos, todos. Menos Frédéric. Y sus hermanos y hermanas le decían, pero Frédéric, ¿por qué no trabajas? Y Frédéric les decía, claro que trabajo. Yo recojo rayos del sol para que cuando llegue el frío y oscuro invierno tengamos con qué calentarnos. Así que Frédéric se sentaba y contemplaba el mundo y recogía rayos del sol. A lo mejor desde casa podéis ayudar a Frédéric a recoger rayos de sol. A lo mejor puedes, no sé, subir la persiana, abrir las cortinas y dejar que entre el sol y recoger un montón de rayos y mandarlos por aquí para que le lleguen a Frédéric y los pueda guardar para cuando llegue el invierno. Sí, 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 sí Y así, Frédéric recogió rayos de sol durante toda la semana. Y cuando tuvo suficientes, los guardó en su corazón. ¿Los habéis mandado? ¡Curre! ¡Enviadlos! ¡Mantadlos por aquí! Para que le lleguen a Frédéric todos los rayos de sol de todas vuestras ventanas, de todos vuestros balcones. Para que pueda acumularlos todos para cuando llegue el invierno. Y a la semana siguiente, la familia de ratones recogió avellanas. Montones y montones de avellanas. Y trabajaron muy coordinadamente. Y lo recogían, se lo pasaban al vecino y lo cargaban a la espalda para llevarla a la cueva. Un auténtico trabajo en cadena de ratones. ¿Tú lo sabes hacer también? ¿Sí? ¡Vamos! ¡Ayuda a los hermanos de Frédéric! ¡Vamos! 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 Y Frédéric contestó! ¡Vamos! 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 Ojo de las zapolas, el amarillo de las margaritas, el naranja de los tulipanes! ¡El verde, el marrón de la madera! Freedéric recolió muchísimos colores. ¡A lo mejor puedeis ayudar a Frédéricán! Podéis ayudar a Frédéric y mandarle los colores que tengáis adelante. Los que veáis por la ventana, los colares que tenga tu salón, tu ropa. ¡Mándaselos! ¡Mándale a Frederick todos los colores que encuentres! ¡Para que pueda almacenarlos para la oscuridad! Y cuando Frederick hubo recogido suficientes colores, los guardó muy dentro de su corazón. Y a la semana siguiente, los ratones siguieron trabajando y recogieron... ¡Oh! ¡Castañas! ¡Muchísimas castañas! ¡Todas las que encontraron por el prado! Y lo hicieron de forma muy coordinada. ¡Como ya sabemos que recogen los ratones! ¡Nos quieres ayudar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos! ¡Busca bien! ¡Que seguro que encuentras por ahí alguna castaña para sumar al montón de los ratones! ¡Suscríbete al canal! 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 Así trabajaron los ratones durante toda la semana, recogiendo montones y montones de castañas. Y trabajaron muy duramente y muy coordinadamente en equipo. Todos menos uno. Todos menos Frédéric. Y los hermanos y hermanas enfadados le decían, pero Frédéric, ¿es que tú no trabajas? Y Frédéric les contestaba, claro que trabajo. Estoy recogiendo palabras. Palabras, palabras para poder contarnos cosas cuando llevemos mucho tiempo encerrados en la cueva. Así que Frédéric se sentó en el prado y contempló el mundo y recogió palabras. Palabras a montones. Las más bonitas, las más hermosas, las que más le gustaban. Por ejemplo, amigos. Abrazo. Cosquillas. Trucherías. Frédéric recogió palabras bonitas. Las palabras que más le gustaban. ¿Cuáles te gustan a ti? A lo mejor puedes también mandarle a Frédéric alguna palabra para que la guarde para el invierno. Si se te ocurre alguna, puedes decirla. Seguro que Frédéric la escucha desde aquí. Frédéric la escucha desde aquí. Frédéric la escucha desde aquí. Sí, sí, con ba, le, 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 le. Frédéric recogió muchísimas palabras. Todas las que veía, todas las que se le ocurrían y todas las que estáis mandando. Y cuando Frédéric hubo recogido suficientes palabras, amor, empatía, llegan por ahí, ve qué bonitas palabras. Cuando Frédéric hubo recogido suficientes, suficientes, las guardó en su corazón. Y así pasaron las semanas y al fin llegó el invierno. Y con el invierno llegaron las primeras nieves y empezó a nevar. Primero lentamente, apenas unos copos y poco a poco la nieve fue cubriéndolo todo. Y negó por todo el prado y por toda la montaña. Y cuando todo se había cubierto por una capa blanca, los ratones se metieron dentro de su cueva, entre las piedras del muro. Y así tuvieron que pasar todo el invierno. Y al principio, al principio había muchas provisiones, tenía muchas cosas que comer y muchas cosas de las que charlar. Y pasaban el día entretenidos y entretenidas contando cuentos de zorros tontos y gatos mentecatos. Y así pasaban las horas. Pero poco a poco las provisiones se fueron gastando y apenas quedaban unas castañas roídas, las nueces eran ya un recuerdo del pasado. Y entonces los ratones empezaron a acusar el frío, el hambre y el aburrimiento. Así que, cansados del hastío, los ratones recordaron aquellas cosas que decía Frédéric, del sol, los colores y las palabras. Y un poco enfadados le preguntaron, oye Frédéric, ¿y qué pasa con tus provisiones? Entonces, Frédéric se subió en una piedra y les dijo a sus hermanos y hermanas que cerrasen los ojos. Cerrad, cerrad los ojos. Y entonces, Frédéric empezó a hablar. Empezó a hablar del sol. De los rayos del sol, de su calor y de su luz. Y enseguida, a medida que Frédéric hablaba, el resto de ratones dejaron de sentir frío. Y se sintieron como bañados por la verdadera luz del sol. ¿Sería la voz de Frédéric? ¿Sería magia? Era algo inexplicable. El caso es que los ratones empezaban a sentirse muchísimo mejor. Así que, entusiasmados, preguntaron, oye, ¿y qué pasa con los colores, Frédéric? Y entonces Frédéric les dijo, cerrad, cerrad los ojos. Y siguió hablando. Y Frédéric empezó a hablar del azul del cielo, del verde del prado, del rojo de las amapolas. Y a medida que Frédéric hablaba, era como si todos esos colores y todas esas imágenes estuviesen dibujadas dentro de la cueva. Así que, los ratones preguntaron por la última de las provisiones de Frédéric. Oye, Frédéric, ¿y qué pasa con las palabras? Y entonces, entonces Frédéric se puso de pie en la roca. Y por una rendijita, entraba un haz de luz, como si fuese el foco de un teatro. Y entonces Frédéric, en pie, empezó a hablar. Y de su boca, salieron preciosos poemas, impresionantes historias. Que ocuparon las horas y deshicieron el aburrimiento y mitigaron el cansancio. Con todas esas palabras que Frédéric había recogido. Contó infinitas historias durante todo el invierno. Y cuando Frédéric hubo terminado, todos los ratones se pusieron. Y yo aplaudí. ¡Bravo! ¡Bravo, Frédéric! ¡Bravo! ¡Ha sido impresionante! Y Frédéric se subió a la roca y saludó. ¡Bravo, Frédéric! ¡Pero es que Frédéric tú eres, eres, eres un poeta! Y Frédéric, sonrojado, saludó y contestó. ¡Gracias! ¡Eso yo ya lo sabía! Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y ya sabéis que dicen que cuando el cuento se ha acabado, al que no se levanta del suelo para bailar, se le queda el culo como... ¡Pegado! Así que, todo el mundo arriba, que nos queda el último baile. Adiós, adiós, el cuento se acabó. ¡Adiós, adiós! ¡La música acabó! ¡Nos damos un besito! ¡Nos decimos adiós! ¡Adiós! ¡Hasta otro cuento y otra historia! ¡Adiós, adiós! ¡La música acabó! ¡Adiós, adiós! ¡El cuento se acabó! ¡Adiós, adiós! ¡La música acabó! ¡Adiós, a todos y todas! ¡Os mando un beso gigante! Y aprovechad, aprovechad cuando salgáis de paseo para recoger todos los rayos de sol que podáis y todos los colores que podáis retener. Y vayáis también capturando palabras, como hizo Frédéric, para luego, cuando no podamos salir y tengamos que estar en casa, tengamos con qué entretenernos. ¡Un saludo! ¡Ha sido un placer! ¡Os mando un beso! ¡Y nos vemos! ¡Cuidaos! ¡Cuidaos mucho, eh! ¡Nos vemos por ahí! ¡En las redes, en las calles o por la ventana! ¡Chao, chao!